Desde el inicio de la última temporada del Señor de los Cielos se causó una gran controversia con el fallecimiento de su protagonista Aurelio Casillas interpretado por Rafael Amaya. Desde ese momento el actor no ha aparecido en redes sociales, siendo en abril del 2018 su última publicación, ni delante de las cámaras de la prensa, así que nadie lo ha visto ni en las calles de Miami o México, por lo que se ha generado una serie de especulaciones al respecto. Para acabar con el misterio, los fans del actor y de la serie les preguntaron a los recién casados Matías Novoa e Isabela Castillo, quienes forman parte del proyecto, si sabían algo de Rafael, a lo que los actores contestaron, la verdad es que no sabemos nada de él, pero le deseamos lo mejor. ¡Gracias!